el juego más jugado por la mayoría todo el año divertido y arriesgado y creo que seguirá a través de los tiempos sin duda es el fútbol no importaba sexo edad o condición social para jugarlo no tenía temporada ni hora cualquier hora día tarde o noche era bueno para practicarlo sólo se necesitaba que alguien sacar una pelota de hule y que fueran dos de cada equipo para calentar la cancha y en menos de lo que canta un gallo se contaba toda la flota e iniciaba la retadora la reta podría ser de 2 contra 2 o hasta 7 máximo 8 contra 8 pues si entraban más jugadores la cancha se sentía muy apretada para jugar perdiendo emoción y espectáculo cuando se juntaba la mayoría de la flota a veces eran hasta tres retadoras esperando turno se imaginan cuánta gente se encontraba en la calle cuando dábamos este espectáculo si fueran cuatro encuentros y en cada encuentro participaban 14 jugadores serían 56 participantes más los espectadores el encuentro se decidía a los tres goles y buena es decir un cuarto gol esto sí es que ya ambos equipos contaban con un gol de lo contrario si se iba ganando dos goles a cero se cantaba en cero no hay buena así que si se anotaba el 3 a 0 el encuentro se daba por terminado siempre que se anotaba el tercer gol con este ir ganando se cantaba se van con su buena teníamos que anotar el gol del gane antes de que nos empataran o hasta que nos ganaran nunca que yo recuerde se terminó un partido legalmente pues al no querer perder ninguno de los dos equipos teníamos que anotar más de los cuatro goles siempre hubo mil pretextos ejemplos ese no fue gol dijimos goles vistos no se vale pasó por arriba de la piedra fue falta te pedí tiempo iba a pasar la señora en fin pretextos no faltaban la apuesta más popular era la de a peso por jugador por los refrescos que salía más caro cuando jugábamos con chavos de otras cuadras casi siempre la apuesta era la pelota y casi siempre por no decir siempre ganábamos usándonos nuestras artimañas muy raro que reclamarán pues los chavos del 135 eran temidos en su territorio y a sus alrededores al final entregaban la pelota cuando les anotábamos el gol del gane después de que ellos ya nos habían anotado 10 goles o más soy honesto al decir que yo no fui muy bueno para el fútbol como algunos de mis cuates que lo jugaban bonito y con limpieza y que más adelante describiré el mejor de todos sin duda alguna fue gaspar el pecas o el güero él se fue un jugadorazo nacido con ese don los que jugaban de compañeros de él sabían que la victoria estaba al 80% asegurada esto en las cascaritas que echábamos en la cuadra más verlo jugar en una cancha llanera de medidas oficiales ante equipos de más calidad era un verdadero espectáculo por aquel entonces estaba el torneo de los barrios que era a nivel de la ciudad donde competían los equipos más sobresalientes de cada colonia por el don que traía en los pies era de los consentidos en los equipos que jugó le daban uniformes zapatos los que él pidiera y si después de usarlos un rato no se sintiera cómodo se los cambiaban además de una cantidad por partido y otra cantidad por gol anotado de él seguiré hablando en páginas más adelante qué hermoso es el fútbol de los juegos de pelota más populares en la vecindad de acuerdo a aquella noche en que luis angoa convenció a cuatro de las chicas de la vecindad a que jugaran una cascarita iniciando así el fútbol femenil en la vecindad lo que fue un gran éxito y que más adelante describiré el fútbol americano lo jugábamos muy rara la vez al año sólo cuando llegaba de casualidad un balón a la vecindad más que jugarlo eran luchas los encuentros aparte de no saber las reglas lo que sí sabíamos era que teníamos que darles duro y tupido a nuestros rivales el béisbol al igual al igual que el fútbol americano lo jugábamos rara vez al año por lo general era una pelota de esponja rara la vez de otro tipo alguna vez llegó a la vecindad una pelota de béisbol original y cualquier madero nos servía como bata al no saber las reglas de estos juegos jugábamos con reglas propias otro de los juegos de pelota muy jugados por toda la flota en el año fue frontón cuando no estábamos jugando fútbol estábamos jugando frontón lo jugábamos en las paredes de la madrería éstas cumplían con las condiciones necesarias sus muros eran altos y anchos justamente lo que se necesitaba para disfrutar de este hermoso juego lo jugábamos uno a uno o por parejas muy rara la vez tripleta como en el fútbol a tres y buena si se llegaba a empatar a tres subía a cuatro y buena cuando éramos varios lo jugábamos por nombres se tiraba y se pronunciaba un nombre este al contestar el tiro pronunciaba otro nombre y así hasta eliminarnos la apuesta podría ser de un peso por jugador los refrescos o el más cruel castigo de uno o hasta tres pelotazos cuando era esto los perdedores se fletaban en la pared desde la banqueta contraria se fusilaba con los pelotazos acordados varios salíamos llorando en este juego era muy difícil hacer trampa no había muchas reglas lo más importante era que la pelota no se saliera del área de juego o que pegará abajo de la línea que dividía las dos pinturas de la pared esta línea media aproximadamente del piso 80 centímetros siempre jugábamos con pelotas de esponja muy rara la vez con pelotas de tenis que eran un poco más pesadas estas las comprábamos en la tienda de don roque que se encontraba en la esquina de oriente 82 y sur 75 más salían a mitad de precio cuando encontrábamos a jacinto quien vivía en la madrería vendiéndonos varias de ellas de las ya voladas era una ganga no olviden suscribirse comentar y compartir este vídeo regalenme un like para que más chavacanos lo vean y activen la campanita de notificaciones los quiero mucho nos vemos en el próximo vídeo